El Ángelus es una oración católica en recuerdo de la Anunciación y Encarnación del Verbo. María es fuente de esperanza. María nos inspira a seguir el ejemplo de Jesús. Nos invita a obrar correctamente y a esperarlo todo con fe y confianza. Santa María, ruega por nosotros. El Ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios, y el Verbo de Dios, se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por la pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Quieres herramientas para recuperar el sentido de tu vida y vivir mejor? Encuéntralas en un mismo lugar. Acompáñanos cada día a través de las páginas web de Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. Visítanos a un clic y disfruta de contenidos en texto, audio, imágenes y video que te ayudarán a vivir con sentido y alimentar tu fe. Lo último y lo más reciente están aquí.